Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacar de una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? E iniciamos este nuevo capítulo con un fuerte aplauso del público que nos acompaña en la noche de hoy. Gracias. Gracias, gracias. Chicho no ha llegado aún porque estaba en un examen médico. ¿Cómo te fue en el examen médico? Muy bien, muy bien. Terminé el examen en pelota, caminando así por el consultorio del médico. ¿Y por qué así? ¿Alguien se hizo chichi en el piso? No, el médico me dijo, en pelota, imagínate cuadro, camina en los talones para adelante, y él se hace atrás tomando nota a ver si estoy desbalanceado, entonces... Si lo alinearon mal o bien. Y fue muy loco. Pero ¿qué te dijo? Lo último que hice antes de venir a este set fue caminar desnudo así, métete esa imagen. Pero vení, Chicho, yo creo que tienes que seguir caminando así por siempre, no creo que era solo para el examen. Tengo uno entrando aquí para que le den el carnet. Siempre, de por vida caminar así. Y en guillos también. No, desnudo. Ah, fue en pelotas. Desnudo. En esféricas. En esféricas. Sí, sí, fue en circunferencias. En circunferencias. Bueno, saludamos a nuestros televidentes y a nuestro equipo de producción aquí y en el máster de emisión. Un aplauso para ellos. ¿Qué es el pelote, Chicho? No digo que es el pelote, Chicho, pero... No, no. Chicho, pues que... Tengo una noticia, baje... O sea, vos cuando vas a la playa estás en pantaloneta y en lo mismo. En neta, en neta. Baje otros dos kilos. ¿Cuánto? Dos kilos más. Dos, bien, Chicho. Baje, voy bajando. Voy bajando. Antes de nada, primero que todo, quiero agradecerte por invitarme a tu programa. Y miren esta gorra, mis muchachos, miren esta gorra. Esta gorra podría ser suya. Así de sencillo. Pero, escríbanos si les gusta la gorra de que ha pasado. La vas a regalar. Estamos estrenando gorra. Escríbanos si les gusta la gorra de que ha pasado. Y después del programa 300 podríamos tener algunas sorpresas con esta gorra. Con este tipo de gorra. Y si no... Después del programa 300. Y si no, podemos, Chicho. Nos vamos a embalar, Chicho. No, no, no vamos a embalar. Hay que regalar la tuya. Vas a regalar fotos de la gorra, Chicho. ¿Qué hacemos? No, no, no. No, no, qué preocupante. La gorra, porque vamos a cumplir 300 programas. Solo hay una gorra. En este momento solo hay una gorra, que es esta. O hacemos una bien grande y que ahí se metan todas las personas, así como una carpa de un circo. Pero escríbanos y nos dicen si les gusta la gorra o no. Si les gusta la gorra o no, dice, yo le digo a Peña, Peña, ve, pegó la gorra. Está bien la gorra. ¿Y dónde nos sacamos plata, Chicho? Bueno, eh... Ah, puede ser, si usted tiene gorras y gorras. Gorras antioqueña de gorras. Antioqueñita de gorras. Antioqueñita de gorras. Su gorra sas o gorras ya. Bueno, Chicho, la otra semana cumplimos 300 programas. El invitado, bueno, sí, listo, es hombre. El invitado, sí, ya. Esa es otra pista. ¿Qué? Y, bueno, tiene una similitud y particularidad con el invitado de hoy. No la digamos. Ah, sí, señor. Coinciden en algo. Sí, señor. Invitemos ya, señoras y señores, llamemos al set de ¿Qué ha pasado? Por tercera vez, un gran amigo. No, pero para mí eso es bien. Yo a ese man lo quiero mucho. Crecí con él. Lo conocí cuando se hacía una colita acá y era más flaco de lo que es. Cuando se le bautizó con el apodo del Wonder Boy. Cuando salía de una emisora de música huasca y popular a una emisora de rock. Ahí lo conocí hace unos 16 años, en el 2002. Una persona que es uno de los tipos más talentosos, graciosos, sin proponérselo y proponiéndoselo no solo de la radio, sino también de la TV. Y que lleva ya unos meses en la luciérnaga. Un fuerte aplauso, por favor, para el novio de Itagüí, Santiago Rendón. ¡Ay, hermoto! Oye, este, entonces, el doctor tuvo que verte en pelota para decir que estabas desbalanceado. Bueno, no es necesidad, ¿no? Vaya una llanta. El doctor quería otra cosa, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué va, Diego Andrés? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por convidarme a este programa. Un saludo especial para toda mi gente de Calatrava. Y bueno, pues... Calatrava y Itagüí. Calatrava y Itagüí. Eso, represent, represent. Y bueno, muy contento de estar aquí de nuevo con sus Mercedes en este programa. Qué chévere, se quedaron sin invitado, ¿cierto? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Les canceló alguien? Sí. No, no, no. La razón por la cual invitamos a Santiago es que se ha vuelto una persona muy difícil de abordar. Entonces, cuando viene a Medellín, tenemos que aprovechar la visita de Santiago, porque así son las estrellas. Y él viene porque... Este programa es pregrabado. Él viene porque hoy, mañana y pasado va a estar en el teatrico en el cierre de Comedy City, haciendo stand-up comedy o teat chistes. Exacto. O sea, uno se para ahí con un micrófono en mano y nada más y echa sus cuentos y habla sus pendejadas durante un rato para tratar de hacer reír a la gente. Entonces, va a estar bacano el parche. Diego Peña es el anfitrión de este fin de semana, tremendo anfitrión que nos conseguimos, sobre todo que cobra poquito. Entonces, eso es lo más importante. O sea, yo dije, no, dos por uno. Por eso el teatrico aceptó. Claro, claro. Vamos a invitar a Peña también. ¿Cuánto va a cobrar? No, nada. ¿Listo? Obviamente, bienvenido. No, no, pero sí cobre algo. Es como una comida. Comida. Ahí va a estar. Cuando cierran el café de allá, sobra una comida. Me dan a mí una bolsa con comida. Para que no me ponga duro por el otro día, lo que llamaban recorte. El recorte. El recorte. Vamos a ver el recorte Peña de la cafetería y Alejo Mejía y Frank el Flaco y Leo y Germán todo este fin de semana en el teatrico en Comedy City. Leo y Germán, pues porque uno sabe que ellos trabajan juntos o si no, uno creería otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué no sé? Que son socios. Son socios. Ah, bueno. Uno creería que son socios. ¿Pues se quieren mucho? No, se quieren mucho. Ah, bueno. Uno creería que hay un sobrinasgo ahí. Ah, ¿en cuál es el sobrina? Sí, yo creo que es la relación de sobrinasgo laboral. El sobrino es Germán. El sobrino es Germán, sí. En este caso me encontré con un amigo de un saludo para él. Me presentó un sobrino mayor que él. Pero decía el nombre, porque cómo es que un saludo para él y no, pues no, usted es mucho amigo, Chicho. Bueno, resulta que Santiago, aunque no parezca y así no lo crean, es una persona que se preocupa mucho por su aspecto físico. O sea, en palabras castizas, es un adonis. No, qué sé, eso. Sí, sí, sí. Si viniste, me invitaste acá para decir mentiras mías, pues también. No, 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 él le gusta. Así es así. Vean, 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 vean. Y ahí está normal, y ahí está normal. Mira, por favor, el músculo de la soledad. No seas así. Por favor, sacalo, ese es el músculo de la soledad. ¿El músculo de la soledad? ¿Cómo se va formando ese músculo? Cuando uno está muy solo, de tanto estar solo, se empieza a marcar ese músculo. Bueno. Sí, porque no hay nada más. O sea, flaco, solo músculo ese, ¿no? En el cuerpo no hay otro músculo. Derecho, por cierto. Claro. Eso es derecho. Es que son 20 años de experiencia con ese trabajo. Sí, eso es un crossfit, digamos. Funcional. Sí, claro, muy crossfit solitario. El crossfit solitario de la escuela onanística. Bueno, y vamos a ver un video donde Santiago, pues, pone a prueba. En serio, que es una persona muy vanidosa. Aquí está. Bueno, ahí tienen entonces a las 9.57. ¿Qué era lo que usted iba a decir que se encontró que el fin de semana fue a la peluquería? ¿Qué me está diciendo hace un rato? Estuve en el salón de belleza, Pacho, imagínese. ¿Y qué hizo allá? ¿Cómo me ven? Arreglar una puerta, arreglar una puerta. No, Pacho, ¿qué tal? Estaba en el tratamiento. Me hicieron un pili este fin de semana. En una palabra, ¿cómo lo ven? En una palabra, ¿cómo ven hoy a Santiago? Yo veo. Míreme la cara. En una palabra, pálido. No, pero eso es por otra cosa. En una palabra, narizón. No, no lo estoy viendo, pero yo me lo imagino divino, divino. ¿Pero qué es lo que se hizo, Santiago? Un pili. Un pili. Un pili. Un pili tiene bicicleta. Le pusieron una pili en la cara. ¿Qué es un pili? Un pili, sí, me hicieron un pili que es que le quitan a uno las células muertas de la piel. Claro. Ah, ya, ya. Yo estaba ahí en la peluquería. Yo fui a Arnoldos, que es la sala de belleza de Arnoldos. La de San Andresano. La de Arnoldo Iguaran. Entonces, estaba ahí, haciéndole el pili. Surgen dos preguntas muy importantes. La primera, ¿cuántos años en Radioactiva, Santi? En Radioactiva empecé en el 2007, diciembre del 2007, pero estuve un año y medio por fuera. Entonces, pues no sé, como lo quieras sumar. No, pero te guardaron el puesto. Como un año en Europa, pero estuve un año y medio por fuera de la emisora. Entonces, pues serían 10 años, pero pues un año estuve ausente. Bien. O sea, nueve. Y la otra pregunta, ¿te has hecho tratamientos estéticos, la verdad? No. Santiago. No, me he hecho tratamientos aquí, pero una vez estuve en una... Santiago, la verdad, la verdad. Sí, de verdad. La verdad. No, de verdad. Una vez estuve en un spa aquí en Medellín, por el poblado, porque un amigo, un tío, me regaló... Un tío que yo tengo... Un tío que yo tengo... Que no tiene mis apellidos. No, sí. Un tío... Un tío me regaló de cumpleaños una vez un bono para ir a un spa. Con el tío, ¿no? Y yo dije, yo, pues qué, güey, madres, vamos a ver qué es esa vaina ya. Me hicieron chocolaterapia. No. Sí. ¿Dónde? Todo el cuerpo untado de chocolate. Sí. Se hubo a la terapia. Me le ponen a uno como un calzón. Uno se quita toda la ropa, como chicho ahorita. He quitado toda la ropa y le dan a uno un calzón como de papel. Y uno, ay, Dios mío, que no me vaya a emocionar mucho ahorita aquí en este lugar. Porque se rompe ese papel. Sí, claro. Pues digamos, debe ser maluco ahí. Y ya después me hicieron chocolaterapia y masaje y me dieron fresas. Para que vos te untaras de tu mismo chocolate y te las comieras. Sí, sí, pero ¿qué es eso? Y ya vinieron los chakras y todas las cosas. Sí, ya salí con buen balanceo. Y entonces ahí viene la tercera pregunta. ¿Qué es lo más bonito que tienes? Lo más bonito que tengo. A ver. Oye. ¿Qué es lo más bonito? No, a mí me gusta la flaquez. ¿Tu flaquez? Me gusta la flaquez. O la de los hombres en general. La de los hombres en general, chicho. Gracias. No, pero de verdad, vas para abajo, ¿no? La vez pasada que vine y estabas más gordo, ¿sabes? Este pantalón no me servía nunca. Muy bien. Felicitaciones. Antes era un legging. Pero sí, o sea, como que me gusta ser flaco y que toda la vida he sido flaco. Entonces eso es... No, pero pues la... No, esa fue la respuesta diplomática. O sea, vos te levantas, Santi, y te miras y decís... ¡Eh! ¡Qué carita padre! ¡Qué flaquito tan lindo! ¡Qué ojitos, no! ¡Qué ojitos me mando! No, no, sobre... No, a mí me gusta eso. Como la... Hola. ¡Qué ojitos! Y tu voz, ¿te parece...? O sea, como personaje de radio, ¿te decís tengo buena voz o no? No, no. O sea, digamos, tampoco es que me choque la voz mía. O sea, acostumbrando como a oírse pues ya de trabajar en radio y todo eso. Pero, pues, voces en radio, ¿te esas no? Otras. La de uno no. ¿Y por qué crees que ya hay tanto Ñero en radio? Cada vez... Que se habla como así... Ah, sí, cada vez más. Como yo también. No, pero vos no tenés voz de Ñero. Por... Eh, gracias, Peñita. Chisas. No. ¿Todo bien, eh? Ey, píllame el gambrea. Mira, lo que pasa es que, pues, digamos que no hay ningún tipo de como filtro para quien llega a trabajar en la radio, ¿cierto? O sea, no tenés que tener la super voz para trabajar en la radio. Ni, pues, ni pertenecer a la Asociación Colombiana de Locutores, ¿cierto? Entonces, por eso, pues, cada vez más hay gente que va llegando a la radio que de pronto no tiene la mejor voz, pero no importa, o sea, realmente, realmente, sí, sí, lo importante es que tenga rating el programa. Funciona. Y el man con una voz bien pelle o hablando bien Nea es el que hace que la gente que oye el programa sea mucha, pues, está logrando el éxito que necesita. Muy bien. Ya sabes, Julito, más voz de Nea por favor. Julito. Exacto. Julito. Recuerde escribir cualquier cosa que le quiera decir a Santiago o a nuestra gorra, con numeral, ¿qué ha pasado? Por amor al señor, escriban, puede haber sorpresas con esta gorra. Y los que quieran venir al programa 300, pero lo vamos a grabar a las 3 de la tarde, el próximo miércoles. También pueden escribir aquí, a pasado, arroba.telemedellin.tv. Perfecto. Santiago, hay una amiga bastante desesperada porque estoy al lado tuyo, como siempre, ella se desespera cuando es al lado tuyo. ¿Quién es? Ay, decirle que se ve muy lindo con esos tatuajes, que cuando se tatuó, ¿y quién lo tatuó? De verdad, ¿cuál es la amiga? Es una amiga, ahorita le muestro. Sí, esta es de las mangas de taxista que venden ahora para el tatuaje. Entonces, claro que sí. No, diferentes, o sea, en Medellín me hice este, y me hice este barco también, con Juan David Cano, que es un parcero que trabaja en Envigado. Ojo con la pauta. Ah, pero entonces es uno de los que me preguntó Chicho. Y el teléfono y la dirección. Pero Chicho, este me lo hizo así, Carlos Angarita en Bogotá, que es Harry Potter y Rocky en... ¡Adrien! ¡Adrien! Y lo bueno es que le puedes mover como la boquita y el ojo al tatuaje, mira. ¡Adrien! ¡Adrien! Y lo puedes poner triste, mira. Si salgo con una que le guste el cine, digo que es... Ahí triste, ahí japonés, ahí triste, feliz, mira. ¡Hola! ¿Sabes qué no había pensado yo cuando me hice este tatuaje? Que si, por ejemplo, a uno le sale un barrito en la piel, entonces también le sale al personaje. O sea, por ejemplo, pueden mirar que John Lennon en este momento tiene un barrito en la nariz. Tiene acné, tiene acné en la nariz. O sea, después de fallecido, tiene acné. Yo no pensé en ese tipo de cosas antes de hacérmelo. Pero miren, pobre Lennon, Lennon adolescente. Bueno, ahí entonces hay una solución, es que te puedes tatuar una cara en tu cara. Por si le sale un barro, le decís, no, es del tatuaje. Sí, está buenísima la solución, Peña. Está muy buena. ¿Cuánto vale un tatuaje en la cara, por cierto? No, pues Juan David Cano, precisamente el teléfono es el libro. No, mentiras. Santi, ¿cuántos meses en la luciérnaga? En la luciérnaga empecé en abril del 2017. Bien, abril, ya vas a ajustar el año. Ya vas a ajustar el año, todavía no he podido, pero bueno. Aquí tenemos tu bienvenida a la luciérnaga. Ah, sí. Aquí la tenemos. Venga, don Santiago, venga. Venga, 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 venga. Qué tímido. Venga que no es para eso. Venga que no. Pero la hora de dice, venga que sí es para eso, ¿no? Don Santiago Rendón, hombre. Sí, buenas tardes. Bienvenido a la luciérnaga. Ay, qué emoción estar aquí, como la Selección Colombia de la radio. Qué bueno, a partir de hoy, como los oyentes han visto a través de redes sociales, se une al equipo de la luciérnaga. Muchas gracias. Uno de los tipos más talentosos de esta compañía, que presta sus servicios en otras emisoras de esta casa. ¿Cómo se sintió? En radioactiva por la mañana, muy asustado todavía. ¿Cómo es este gallo? En el gallo, radioactiva en las mañanas, sí, sí, sí. Ojalá no salga como el Estefan. Sí. Y él sobrevivió. Tengo sustito, tengo sustito. Sobrevivió a Pascual Gaviria, porque trabajó con Pascual en el Rocangol. Sí, sí. Vamos a venir a sobrevivir al lado suyo. No, ya, güey. Uy, c***. O sea, indiscutiblemente, Grandes Ligas de la radio, y estás en esas Grandes Ligas, y de todos, supongo, no, supongo no, evidentemente, uno aprende, pero el que más te has aprendido o el que más te has sorprendido por su talento. No, pues, muchas gracias por la oportunidad, Peña, de responder esta pregunta, ¿verdad? Pues, primero que todo, yo todavía estoy muy aprendiz, como decís, uno ahí aprende todos los días, además que esos mandos llevan mucho tiempo juntos, y son muy talentosos, y son los mejores comediantes que tiene el país. En cuestión, pues, la parte humorística de la luciérnaga, los periodistas, pues, también son muy reconocidos y muy tesos, pues. No, y hay otro elemento ahí que es que personajes que no se ven y son los libretistas, ¿no? También, sí, claro, por supuesto, Machado y Chaparro también, y Corozo que escribe las letras de las parodias, hay mucha gente alrededor de la luciérnaga y toda muy tesa, yo no sé yo qué hago ahí, pero, y eso mismo le dije a Gustavo y al libretista cuando me llamaron, y yo le dije, no, no, la persona es otra, ellos, no, queremos ensayar con usted. Entonces, sí. ¿Ensayar? Y entonces, pues, ahí vamos. Yo sí le quiero decir algo a la gente que oye la luciérnaga, y es que, pues, porque mucha gente dice, ay, ese man ahí como que no aguanta, yo sé que yo no aguanto también, ¿cierto? Pero, pero tienen que pensar en la plata que le estoy ahorrando a la compañía, ¿no? O sea, digamos, la persona que salió antes que, eh, eh, que estuviera yo, que es el gran loquillo, eh, el gran loquillo, pues, o sea, debe facturar unas 20 veces más que yo. Entonces, digamos, no, no, no es el mismo talento, pero la compañía se ahorra 19 millones de pesos, entonces hay que pensar. Es practicidad, es practicidad. Hay que pensar también en la compañía. Verí, entonces, hablando de la compañía, usted en esa maca ya, ¿a qué hora llegas y a qué horas te vas? No, pues, no, estoy de 6 a 10 de la mañana en El Gallo, de Radioactiva, y estoy en la luciérnaga, pero ahí nos rotamos, no estamos los mismos todas las tardes. Entonces, son dos o tres tardes a la semana, en las que uno va de 4 a 7, entonces no es tanto. ¿Pero hay que llegar a qué horas? No, yo creo, yo llego a las 3 y 59, más o menos, para estar, sí, sí, para estar con tiempo de revisar los libretos. Santi, cuando estabas en la universidad, vos decías, ah, sí, pues, me gusta mucho la radio. Y quizá tenías una meta, o no, o no, o era lo que llegara, o si decías como, uy, yo quiero trabajar en tal cosa, me parecería muy bacano. Yo creo que a mí la meta se me cumplió muy rápido porque yo quería trabajar con Sape Pelele. Entonces, pues, se me dio desde que tenía como 22 años. Y de ahí, pues, me gustaba como Radioactiva lo que hacía en ese momento y quería trabajar junto con ese combo. Y, pues, lo hice desde muy temprana, desde adelante, no, o sea, yo no soy como de metas, sino como que, pues, lo que vas llegando, pues, es cierto. Muy bien. Entonces, pues, han pasado cosas muy interesantes, eso sí. Tenemos una imagen de aquellos días universitarios. Aquí están los años maravillosos. ¡Uy! Quiero agradecer a Jorge Serna. Jorge Serna, sí. Él es el director, el señor de camisa, bueno, la figura... El jorobo, el jorobo. La figura esquelética de camisa oscura que está en primer plano es Jorge Serna, director de Monólogos sin pepino. Tardé mucho para reconocer a Serna en esa foto y tardé mucho para conocer el pelo de Santiago. Y en el fondo de camiseta blanca, Santiago Rendón Salazar. Sí, esa foto la puso, en estos días, una compañera de esos tiempos, Cristina, de universidad. Serna hizo un pacto con el diablo para no envejecer. Sí, es verdad. Cristina, es verdad. Ah, bueno, ahí está. La compañera es Cristina Lilei, la que puso la foto, de la generación de ellos. Y sí, Serna, lo único que pasó fue que se le cayó un poco el pelo. Pero un poco. De razón, sí. Un poquito. Entonces, él se dejó crecer el pelo un poquito crespo, se le cayó un poco, pero es exactamente... No, no envejeció. Quiero ofrecerle una disculpa y sobre todo un abrazo a las mujeres que en ese tiempo compartieron conmigo y me dieron de su ser, porque, digamos, de verdad que unas abnegadas, ¿no? Pero una vez, yo no entiendo, todo el tiempo pasado fue peor. Sí, claro, ahí estaba muy horrible. Yo vi esa foto y yo dije, ¿cómo una mujer me pudo comer en ese momento de la vida? Porque te echaba chocolate en el spa, yo creo que era por eso. No sé. Y salía de la clase y me ponía un gorrito de esos peruanos para que aplastara el pelo. ¿Cómo era el cuidado capilar en esa época, Santiago? O sea, ¿qué hacías? ¿Cuál era el ritual tuyo en la mañana? ¿Confesabas eso a vos? No, yo creo que era una gomina no muy... no de las pupis. O sea, tampoco efectiva. Sí, no, pues no es que solamente quedabas... como que cogías hasta aquí y agarrabas hasta aquí. Y gorros, sobre todo, eran... Vení, antes de ir al corte, falso o verdadero, y ya que tocaste el tema del gorro peruano, una vez fuiste a Lima... Sí. Y te preguntaron una dirección de Lima. Sí. Un limeño. Sí. O sea, creyeron que era el local, falso o verdadero. Falso o verdadero. Sí. Vamos a un corte y ya regresamos con Santiago Rendón. Claro. No, tú no me ves la cara de turista, no me ves la cara de turista. Señoras y señores, continuamos en ¿Qué ha pasado? Hoy nos acompaña el novio de Medellín, el hijo de Itagüí, Santiago Rendón. Gracias. Es una... Pero nací en Santo Domingo Sabio. Ah, eso es verdad, sí, Santo Domingo Sabio. Sí, hay esa confusión. Muchos pensamos que era de Itagüí. Ellos se pelean, se disputan la... Entre Santo Domingo Sabio e Itagüí. Sí, exactamente. Es una influyente personalidad radial. Trabaja en el gallo de radioactiva, también en la luciérnaga. Y hace unos meses, no, meses no, ya hace unos años que hace comedy, stand-up comedy. ¿Todavía te das muchos nervios? Sí, para el stand-up comedy siempre da muchos nervios. Y digamos que no lo he explorado como a fondo, ni lo he tenido pues como trabajo, de verdad, como dedicarme seriamente al stand-up. Como que lo hago cuando veo algún amigo involucrado que me invita, como en esta oportunidad. Sí, el comedy, sí. Algo así, sí, sí, sí. Pero pues respeto mucho a los que se dedican al stand-up comedy de lleno porque es tremendo esto. Es muy bueno. Santiago Rendón es muy bueno. Gracias. Tiene material muy bueno. No. Muy bueno. No, sea lindo. No, sí. Es tan bueno, Santiago. No, es tan bueno y tan acuerpado que lo llamaron de un canal, un contenido de humor de Latinoamérica llamado Comedy Central. Acuerpado. Él es acuerpado. Alentado. Sí, alentado. Por nido. Es por nido. Embarnecido. Embarnecido. Un contenido que se llama La Culpa es de Llorente. Aquí hay un fragmento de Santiago haciendo promoción de La Culpa es de Llorente Comedy Central. 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 Pero hay otras que dicen que la culpa se le va a comer, ¿verdad? Y no pasa con la morcilla. Porque cuando se le va a pensar de dónde viene la morcilla, pues tuvo que ser alguien que tenía pero mucha hambre y muy poco de dónde escoger. Agarró un intestino, le sacó la mierda por dentro y dijo vamos a reemplazar esto por arroz. Le metió arroz, la probó y de pronto faltaba algo, un ingrediente secreto. ¿Qué será? Sangre. De más que era vampiro también el man porque le echó sangre a la cosa, pero le quedó rica. Parece incomible, pero es rica. Bueno, ahí hablabas de la morcilla, también hablabas del barrio en el cual naciste, en otro clip. Pero esto no es como tal el programa, ¿cierto? No, no, no. El programa es una conversación con otros comediantes. Sí, es un talk show donde hay cuatro comediantes, que es Ricardo Quevedo, Iván Marín, Tavo Bernate y Henry Delgado, de diferentes partes del país, ¿cierto? Para hablar de cosas muy cotidianas en Colombia y que cada uno tenga pues como su pensamiento distinto dependiendo de la región, de dónde es, pues. Entonces hacen conversaciones muy amenas y muy chistosas porque estos manes son muy graciosos. Y vos sos un moderador. Yo soy el presentador del programa, sí, señor. El moderador. Este tipo de formatos son, digamos, un poco extraños en Colombia porque no se había hecho un programa así de gente hablando de temas diversos. ¿Qué tal fue la experiencia? Es decir, ¿sentiste que había como una lucha por ser más gracioso que el otro? No, eso fue lo más bacano. Que en el grupo no había como ninguno con afán de protagonismo. Ah, exacto. O esas cosas, no, sino que fue un parche total, pues realmente los... Estuvimos como dos meses trabajando antes en libretos también. Cada uno escribía su parte y los otros no la conocían. Entonces había factor sorpresa en el momento de estar al aire en el programa. Como acá, que parece improvisado, pero pues hay libretos. Sí, aquí en el salto, el libreto está... Seis meses, mira. Muy completo también, es el programa de hoy. Es que no, es... No, es una tinta de seguridad para que luego no se filtreen, porque como hay otros canales que copian contenidos, entonces es para que no... Ahí alcanzaron a tomar fotos. Sí, sí. Ah, pero es una tinta invisible, es una tinta de seguridad, ya lo hemos dicho. La produce 3M, la empresa alemana, entonces... Ah, bien. Y bueno, entonces eso fue muy bueno en el programa porque estábamos trabajando todos de verdad en hacer que el programa fuera chistoso, gracioso y bacano, y no ven que uno u otro sobresaliera, pues. Sí, es que sabes que, Santiago, ya que te pusiste aquí a humedar este papel de reciclaje que usamos para imprimir, pues, nos damos la cuenta de cuánto le pagan a uno de los compañeros del canal. Le pagan bien. Diga el nombre, ¿en qué programa sale? Bueno, ¿en qué horario, por lo menos? No, no sale el horario, pero sale el... Uy, no, bien, 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 bueno, bien. Santi, ahora hablaste de uno de tus compañeros de la culpa, es de Llorente, Tavo Bernate, ¿cierto? Él es de la costa, barranquillero. Sí, él es barranquillero, exacto. Y con él tuviste la oportunidad, o tienes la oportunidad de hacer un programa en Canal 1. Sí. Una sección. Sí, una sección de un programa en Canal 1. Ahí estamos, y con Tato Cepeda también, en medio de un programa que se llama Venga Le Cuento. Tato Cepeda es Camilo Cifuentes. Es el mismo. O Camilo Cifuentes imita a Tato Cepeda. Camilo Cifuentes se viste de Tato Cepeda. De Tato Cepeda, de su doble personalidad, es tremendo. Bueno, veamos un fragmento de Venga Le Cuento, haciendo una de las cosas que yo creo que más te gusta hacer, y es andar sin camisa. A ver, aquí está. Bueno, ahora sí, ya estamos listos para los calzoncillos. Vamos a saber cómo es esto de trabajar como modelo de ropa interior. Exacto. En el ejército esta vena nunca le enseñaron cuando uno cargaba el morral al hombre y se dio uno para el monkey. No, pues ofrezco disculpas a... No, y eso que mostramos, lo mostrable. Luego saliste en calzoncillos. Lo inmostrable, sí, señor. En calzoncillos. Pero se maquillan también. Pagan bien. A nosotros nos pagaron con un refrigerio. A los otros manes, además, que sí les pagaron bien. ¿Cuál era el refrigerio? Un sándwich. Y jugo de cajita, claro. Jugo de caja. Jugo. De naranja piña. Y el experimento más complejo que has hecho, más extremo. ¿En estos casos? En esos casos. Pues, a ver, hicimos ese. Estuve, ah, bueno, estuve conociendo un motel, por ejemplo, por dentro. Uy, eso es bastante arduo. ¿Qué pasará al otro lado, no? Claro. Sí, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa? Deberían hacer como el Tour de Medellín, que uno ve cómo se hace la televisión en los moteles. No, pues, sí, 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 porque todo es como... Sí, es bastante misterioso todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, y que si uno está adentro, le paguen. Es decir, que si uno hace parte del show, que le paguen. Sí. Pasaron por el Tour, 50 personas y a usted le toca. Y esta pieza autorizó, paguen. Sí, porque es que cuando uno, por ejemplo, le llevan, pues, los que han ido, que han contado, le llevan por una rendida, por una ventana, una puertica, ahí pequeña, le ponen a uno ahí cuánto tiene que pagar y uno paga, no sé, a uno le dan como de sacar la cabeza. Sí, no, o te imaginas a mí. Qué mundo haya allí adentro. O sea, que vos sos la persona que atiende por la ventanita. Y que uno dé la plata, pase la mano, y uno, uy, gracias. Darle un beso a esa persona ahí, debe ser bastante... O, sí, o, 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 no, o... Sí, o... La verdad, con la mano mojada, gracias. Sí, debe ser bastante... No, pero para cambiar la rutina, esas personas deben ser muy aburridas, todo el día lo mismo, ¿no? Ay, un besito de cariño, ¿no? Qué bien, qué lindo. Bueno, Santi, manejas mucho tus redes sociales, mueves muchísima gente, ¿todavía te da un poco duro cuando alguien hace un comentario molesto o eso era como ya cuando el inicio, cuando uno creaba su cuenta? Yo creo que eso como que depende del día. Sí. Hay días que uno está como así... Down. Como que no le importa nada. Ah, bueno. Entonces, como que normal, escriben que cosas feas, a uno no le importa, pero el día que uno se levanta sensible, hermano. ¿Cualquier cosita? El día que uno se levanta sensible y alguien escribe, ay, ese man tan bobo otra vez, ¿en qué ha pasado? Y uno, ah, no, Dios mío, yo no sirvo para nada. Después... Sí, 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 yo porque no estudié ingeniería. Sí, no, que se estudió, puede ser un comentario, y uno, ay, Dios mío, se mete uno al perfil de esa persona para ver quién es. Y uno, y... Puede ser un comentario malo versus 157 buenos, y no... Sí, nos pasó en estos días, ¿cierto? Nos mencionaron en un comentario a los dos, y no me acuerdo de qué fue. No, 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 yo no le voy a parar bolas a eso, y al rato vuelve y mira el comentario, ay, vamos a ver si alguien más ha comentado algo feo, no le da ganas de responderle a esa persona, ay, hermano, pues qué pena con usted por lo que hago, pero sí, a veces le da uno duro eso. No, te pregunto lo de las redes, porque recientemente hubo un reto en Instagram, que es cinco cosas que no sabes sobre mí, y lo queremos hacer con vos, para las personas que no estuvieron pendientes de esas historias de Santiago, pues aquí las vamos a retomar. Pero, ¿yo reté a Santiago en Instagram? Sí, fue en chichilla. Muy bien. Yo creo que me puso en estas. Entonces, vamos con la número... Y no lo respondió como es... Vamos con la número cinco, ¿listo? ¿Cómo que no lo respondí como debe ser? Claro. Respondiste como dos. Vamos a ver. Bueno, entonces... Esa es la uno. Cinco cosas que no saben de mí. Bueno, ¿esa es cuál? Yo nunca he mandado por WhatsApp o por cosas así, una foto íntima. Nunca he mandado foto de... ¿Se puede decir pipí acá? Sí. Bueno, yo nunca he mandado foto del pipí a ninguna mujer. Esto es lo más sensual que me he tomado en fotos. Foto de nalga. Foto de nalga, sí. Esta sí la he mandado, pero como molestando. No, además que fue pública. Sí, esta está en internet, pues, entonces... Basado en una foto de Scarlett Johansson. Sí, exactamente. El Scarlett Johansson. Se llamaba este reto donde la gente se tomaba fotos como una foto que se tomó Scarlett Johansson. Entonces, yo me la tomé también. Y cuando tengo la oportunidad de mandar una foto sexy, mando esta porque no soy capaz y me achanto mucho a la hora de mandar foto de pipí. No es que no me guste mi... Ok, no entremos en detalles. Y para la hoja de vida. Para la hoja de vida no la has puesto. Para la hoja de vida... El currículum. Ahí está. El currículum. No, no la he puesto, pero, pues, si me llaman de Telemedellín para algún programa, sí, la vamos a mandar. La podemos pegar allá en nuestro muro de Telemedellín. Ok, listo, sí, las voy a entregar. Bueno, vamos con... La voy a poner activo acá abajo. Número cuatro. Un poco. La número cuatro. Estoy cansado de que me comparen con Orlando Bloom. De verdad que no, de verdad que dejen eso, o sea, que vaya uno por la calle ahí caminando, pues, no sé, por la 33. Orlando, Orlando, yo no, Santiago, hombre. No, y a Orlando le debe pasar al contrario. Claro. Sí, por allá en Hollywood. Ahí va Rindón, ahí va Rindón. Eh, Santi. Ah, perdón. No, no, no. No, no, te pareces a un man de la luciérnaga. Lo que pasa es que ahí, pues, él tenía el pelo largo, ¿no? Pero, digamos, no más con eso, no más. Listo, bueno, la revelaste antes de... Ah, perdón. Número tres. ¡Imbécil! ¿Qué tan... imbécil? Pero la puedes cambiar. Bueno. Ahora la puedes... Listo. ¡Uy, Santi! Eh, tuve una banda de metal. ¿Cómo se llamaba? Góticos, o sea, los teloneros. Se llamaba así, los teloneros. Sí. Con X al último, los teloneros. Los teloneros, porque, digamos, era muy bacano porque decían, bueno, ¿y quién va a cerrar el concierto? Los teloneros. ¿Cómo van a cerrar los teloneros si los teloneros son los que tocan al comienzo? No, ellos van a cerrar, tan, entonces... ¿Y quiénes eran los teloneros de los teloneros? Esa confusión magnífica. Sí, ser telonero de los teloneros. Se puso para hacer los teloneros de los teloneros, pero ¿por qué? Si nosotros... No, no importa, van a ser los teloneros de los teloneros. Sí, van primero... Va primero Guns N' Roses y después los teloneros. Los teloneros. ¿Cómo van los teloneros? Eso. Tuve banda... Ahí era emo, miren. Muy bien. En época emo. Santiemo. Bueno, vamos con la número dos. Cinco cosas que no saben de Santiago Rendón. Aquí está la número dos. Sorpresa. ¿Qué es eso? Cuando esté viejo voy a ser como el hombre caimán. Santiago Lemón. Ya sabes tocar guitarra. Álvaro Lemón. Oíste, pero él, Álvaro Lemón, es un visionario. Misionario fue de las primeras personas que hizo música y contaba chistes. Sí, de los primeros, de los primeros. Es un grande. Con esta foto quiero decir que la edad que yo digo va directamente proporcional a la edad de la niña que conozca en ese momento y me interese. O sea... Seis años más siempre. O sea, si ella tiene 22, yo voy a decir que tengo 28. Sí, ella dice, ay, 25, 31. Ay, yo tengo 30, 36. Y si es mayor que vos, si es una katana. Ah. Y si ella te dice, ah, 51. Sí. Vos decís, 47. 45. Entonces, siempre estoy a seis años siempre de la mujer que me interese. ¿Y por qué en un número más fácil de restar y de sumarse a 25? Porque soy un imbécil. Sí, solo he pensado. Número uno. Aquí está. Si es que el seis es difícil de restar, Santi. O sea, lo digo yo, persona con limitaciones. Bueno, no solo para las matemáticas, pero en especial para las matemáticas. Pero yo lo pensé después, ¿yo por qué no hice esto? Pero como lo estoy haciendo con seis desde hace tanto tiempo, entonces ya... Ya lo vas a dejar. Pero pues mi verdadera edad es mucha porque estuve en Woodstock. No. Ahí está. Pero eso es Woodstock o... Ancón. O Ancón. Ancón. Esta foto es de Ancón realmente, ¿no? Pero también, o sea, cuando encontré esta foto en internet yo dije, Dios mío, tuve... O sea, hubo una persona en Ancón que soy yo. Y no es tu papá. No es mi 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 papá. Es como una reencarnación tuya. No sé qué es eso. Como un rockero. Pero entonces yo dije, estuve en Ancón. Bien. Santi, muchas personas te relacionan con el rock, pero quiero que por favor nos dejes con la boca cerrada y la mandíbula desencajada, aunque eso no, o sea, una de dos, o la mandíbula desencajada o la boca cerrada. Con datos, así de música popular, datos que nos den... No, pero no. Sí, 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 sí. Pero ¿por qué siempre me haces lo mismo en este programa? Porque yo admiro mucho eso de vos, Santiago. Ajá. A ver. No, no, no. Solo que yo trabajé seis años en Estrella Estéreo. Por ejemplo, hablemos de Buitraguito, que mucha gente cree que... Se llama Guillermo Buitrago. Ajá. No, no, pero... No, no, pero Buitraguito. Un momento, venga, pare. Hay un Guillermo Buitrago y hay otro que es Buitraguito. Buitraguito, sí. Es decir, son dos diferentes. Sí, Buitraguito se murió. Hace dos años. No, y Guillermo Buitrago también. Hace como tres años. Hace 600. Hace 600. Hace 600 se murió en 1949. Ajá. Y llegó un man que cantaba muy parecido a él. Sí. Y decía, ah, este es otro Buitrago, Buitraguito. Eso, Buitraguito. Y entonces este Buitraguito empezó a interpretar las canciones de Guillermo Buitrago y se hizo famoso por eso y le decían Buitraguito. Pero entonces la gente, mucha gente, no, toda la gente, mucha gente pensaba que Buitraguito era Guillermo Buitrago. Y no, y no es Guillermo Buitrago. Entonces se murió Buitrago hace dos años y la gente en redes sociales ponía las canciones de Guillermo Buitrago, el original. Y decían, ay, qué pesar, se murió Buitrago. No, ese no es. Ese ya se murió. En el 49 se murió. Yo sabía que ese era un tema que... Claro, no podemos hablar toda la tarde de esto. Nosotros, yo tengo mucho para preguntarte. Pero es que, pero es que como que me indigna que... Que lo confundan. Sí, no, y este señor, pues, digamos, toda la vida se hizo plata. Es como si saliera un risa loquita. Sí. Y no es risa loca. Y se muriera risa loquita. Y la gente, ay, se murió, se murió risa loquita. Y el otro chupando rueda. Se murió risa loquita. No, entonces sí, le chupó rueda toda la vida. El verdadero Guillermo Buitrago se murió muy joven, de 29 años se murió. Pero la voz era como si tuviera 85. Y otro dato, otro dato. Tomó una guardiente en su vida. Que no te altere tanto. No, ya no. Raúl Santi, por ejemplo. Raúl Santi, Raúl Sánchez. ¿Cómo se llama Raúl Sánchez? Raúl Sánchez, Raúl Sánchez. Y vos elegiste tu nombre, porque tu nombre, Santiago, no es tu nombre de pila. Lo elegiste después. ¿Fue por Raúl Santi o no? Yo creo que tuvo que ver. Sí, indirectamente. Tuvo que ver. Pudo ser, sí, porque a mí me criaron oyendo música de Raúl Santi y mi mamá oyendo la voz de Colombia. Entonces, pues, quizá tenía una sonoridad ahí que me parecía bacana. Sí, Raúl Santi. Muy bien. Señoras y señores, vamos a un corte. Quisiera tenerte ahora. No, no, no. No puedes cantar, porque nos cobran los de ACODEM. ¿De verdad? No más, déjennos en paz ACODEM. Déjennos hacer programas. Déjennos trabajar. Vamos a un corte. Ah, me pasó lo mismo de Buitraguito con ACODEM. Calma, calma. Continuamos en ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Queremos agradecer a todos los televidentes que nos acompañan cada noche en las entregas de este programa. Hoy estamos con Santiago Rendón y les tengo una noticia. Pero antes, Santiago quiere aportar algo. A mí me gustaría cantar. No se puede. Entonces quiero saber cuánto le tengo que pagar Peña para poder cantar una canción. Dígame cuánto y yo se la pago y me deja cantar una canción. Eso depende siempre de la disquera a la que pertenezca la canción. Pero más o menos cuánto. Puede ser un millón de pesos. No, pues han llegado a 20 millones de pesos mensuales. Por una canción. No, entonces ya no quiero cantar. No, no, no. Pero si por una. Pensé que eran 50 mil y yo le voy a dar 50 y canto la canción. La pelada que cobra se llama Viviana. Ella está en Bogotá, la puedes saludar. Ah, bueno, saludos, saludos, Viviana. Muchas gracias a ti por no dejarme cantar aquí en este programa. Es muy mal lo que hace. Es muy mal. Yo sé que Viviana está cumpliendo su tarea, su oficio, pero viví mal, par. Santiago. Mal, viví mal. Mal, Santiago, ¿qué canción tropical no te falta en tu iPod, o en tu celular, o en tu MP3, o en tu Walkman? Una tropical que se haya venido pegada en Estrella Estrella. En tu casetera. No, Rodolfo es mi artista favorito de música tropical. Todos, todos Rodolfo. Entonces tengo muchas canciones de Rodolfo que me gustan, pero pues como, no sé, La Negra Candela, por ejemplo, me gusta mucho. ¿Qué dice? ¡No, no, no! Bueno, ¿saben qué? ¿La prueba sin que suene? No, tampoco. Tápese los labios, los labios, los labios. En Mudo, sí. Por ejemplo, Los Cien Años de Macondo, esa es hermosa. Buenísima. Esa dice, Los... ¡No! Bien, bien. Dios mío. ¡Trompetas! ¡No, no! Cualquier cosa, me damos la cuenta de Codro de la Luciérnaga. Señor Gustavo Gómez, Córdoba. Por eso, L-C, por medio de la presente. Por medio de la presente. Santi, estudiaste producción de radio y televisión, pero ¿el cine sí marcó algo de tu carrera, de lo que sos ahora o no? Pues a mí me gusta mucho el cine, aunque últimamente voy cada vez menos a cine. Y cuando estaba estudiando radio y televisión, fue la época donde más... como que cine vi. Y estaba con un grupo ahí de amigos que tenían un su... ¿Cómo se llaman esos combos que cerraron a ver cine? Cine arte, cine club. ¡Fastidioso! Su cine club. Su cine club. Su cine club. No digas eso de Serna. Serna tenía ahí su cine club y entonces iba y veía las películas y otras cosas. Ustedes muy tarantinoides, ¿sí o no? Me gustaba esa época, sí. Bueno, y Tarantino, artes marciales en muchas de sus películas, en muchas de sus películas. Le gusta mucho como esa estética. Y nosotros, al menos los de nuestra generación, nuestra generación X, de 1975 al 78 más o menos, crecimos con esas películas de karate, como por ejemplo, Karate Kid. Vení, perdón, disculpa, ya que abrís el tema, acá está la gorra, muchachos, con la que va a pasar algo próximamente. ¿Cómo era el nombre en inglés de No Retroceder, No Rendirse Jamás, 1, 2, 3 y 4? Yo, eran diferentes chichos. ¿Qué? Sí. O sea, creo que dos eran un mismo título y luego cuando traían una película de karate, para que fuera taquillera, en la traducción le ponían... ¡No! ¡No! No, no puede ser, no, es mentira. Pero no se llamaba Don't Back 1, Don't Back 2, no, o sea... No Surrender 1, no, sí, no. Don't Back 2, no, 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 no. No Retroceder, no es Don't Back. Don't Go Behind, Don't Surrender 1, Don't Go Behind 2, Don't Rewind, Don't Surrender 1, 2, 3. ¿Usted es en serio? Sí. Uy, no, o sea, creo que esa solo hubo una, dos creo, y ya las otras eran otras películas. Otras películas que le ponían ese nombre simplemente, o sea, nos engañaron. Perdí la infancia, es decir, acabo de perder mi infancia. Pero de esas películas había una que sí movía muchas fibras, que sí hubo cuatro entregas, la última con una dama, y la primera fue Karate Kid. Ah, ok. ¿Cierto? La uno, la dos y la tres. ¿Cómo? Chico Karateka. El Chico Karateka. El Chinche Karateka. El Karate Sute. El Chinche. La chinga, la chinga Karateka. Resulta que 40 años después de la chinga Karateka, ¿cierto? Del neonato marcial hicieron el regreso para un contenido de YouTube. Ok, Daniel Sam vuelve. Daniel Sam vuelve con el enemigo de la primera película. Daniel Sam hace amigos volando. Sí. Aquí está el tráiler. Esa es la Villa de Burra. Ese es el lugar donde le enseñaban a los malos Karateka. Ok, listo. Ahí está. ¿Cuál parte es esta? ¿Eso es por dónde? Eso es en Guatapé. Ah, pensé que era Calda de arriba. Sí, 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 sí. Y mira. ¿Y Karol Márquez está ahí? Karol Márquez. Muy bien. Es una serie de YouTube. En ninguna parte dijo... Cobra Kai la serie. Así se llama el dojo donde le enseñaban Karate a los chicos malos de Karate Kid. O sea, al mono que sale ahí. Ese YouTube lo cobran. Ese YouTube. No lo sé, Chicho. Pero eso tenía música. Viviana. Viviana, eso yo alcancé a oír que tenía música por debajo, ¿no? No, pero el tutu, tutu, tutu. No, ese yo creo que no lo cobra Viviana. Eso es música, ¿no? Vivi. Ojo que ahí iba música. En cera. Esa escena de que en cera y brilla, ¿cierto? O sea, una cosa tan pendeja y fue tan icónica. Uno siempre se acuerda de esa vaina, ¿no? Claro. Y vos te imaginaste el nivel de Karate que puede tener un man que limpie vidrios en un semáforo. Y vos agarraste a patadas alguna vez la escoba y la trapeadora cuando viste la escena de... Sí, claro. Yo también salía... O sea, había como un VHS en todo el barrio, en la cuadra. VHS. Era comunal. Comunal. Y entonces también era como reunión de todos los niños para ver la película. Eso sí es un verdadero cine club. No es de los fastidiosos que vamos a ver a continuación. Vamos malvizando. No, pues, pero Serna lo hacía muy bien también. Y de eso Serna a monólogos sin propina. Que es muy bueno, pero es diferente. De Bernard Montrier a monólogos sin propina. A ver a Chicho el Malo. Eso, eso. A ver a Chicho el Malo. Él ponía una película en Noruega y luego la analizaban dos horas. De Truffaut a Chicho el Malo. No. De Buñuel. De Buñuel a Frank el Flacco. Termina la presentación de Chicho y entonces ya hay una reunión de dos horas para hablar acerca de lo que quiso decir Chicho en su estándar. Un saludo a Serna que citó grabación para el sábado otra vez. Qué lindo. Bueno. Han sido llamados para el sábado el director. Un hermoso. Uno de los proyectos menos queridos y que ha marcado la vida de Santiago es un proyecto audiovisual para la web en el cual él hizo parte de su nacimiento y su gestación. Es el penúltimo. Entonces aquí vamos a tener un capítulo en el cual Santiago no sale. Porque como no te gusta mucho el penúltimo, entonces... No, pero es algo, es un término que yo no sé si estés familiarizado con él. Es cuando alguien utiliza una actitud lastimera para obtener algo. Ah, un caga lástimas. Aquí está, señoras y señores. Vamos al concierto de los bajitos vallenatos. No, yo no puedo ir, pero si quieren yo salgo y les traigo un taxi para que ustedes vayan y yo me quedo aquí solo y triste y aburrido y me quedo pensando en lo bien que nos están pasando allá en el concierto. Caga lástimas, actitud quejumbrosa y lastimera que en algunas ocasiones tiene como intención conseguir aquello por lo cual se llora. Bueno, vaya pues si nos trae un taxi, pero rápido, vaya, vaya, rápido. Ya voy. La actitud caga lástimas lo convierte en un estorbo de su grupo o círculo social. ¿En serio? Pero si yo pensaba que así podía llegar a ser tenido en cuenta para algo. No, para nada, para absolutamente nada. Perdón por nacer, perdón por respirar, perdón por quitarle el oxígeno en los animales rastreros que sirven para más cosas que yo. Ser caga lástimas no es una actitud chévere. Yo una vez tenía un conejito y lo abracé y lo ahogué y se murió y su cariño se me fue como el agua entre las manos. No, no, desde eso no quiero tener nada con nadie, pero... No sea caga lástimas. Un consejo de vida por parte de El Penúltimo TV. Un consejo gratis, no como los coach que se lucran dando consejos. Cuando haces comedia o cuando haces radio, cuando haces un personaje, cuando haces una sección, te basas en conductas cotidianas. ¿Y te gusta alguna en especial para burlarte de ella o basarte en ella? Pues yo me baso en conductas cotidianas y pues obviamente mucho la opinión de uno sobre... ¿Qué quiere decir uno sobre tal cosa? Que lo puede expresar un personaje o lo puede expresar uno en el stand-up comedy también, por ejemplo. Pero vos lo haces más desde adentro. Sí. De lo que vos ves. Sí, por ejemplo, en el stand-up hablo sobre el que se cree con superioridad moral, pues el que se cree como más chimbita que los otros. Sí, sí, sí. Yo no voy a televisión porque eso es en brutecio. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas. Con la radio ya no... Sí, sí, claro. O sea, aprende una frase de un libro para siempre decirla y quedar como el que ha leído más que todos. Entonces, como que eso como que me irrita un poco. Entonces, quiero sacarlo por algún lado. Más que lo de buitraguito. Voy más parecido. Si fueras coach, ¿qué consejo no dejarías de pasar por alto? O sea, el que siempre harías, coach. El de... El coach o esos... Pues, o sea, como que... Yo lo que digo es... O sea, ¿por qué? Tranquilo, Santiago. Tranquilo. O sea, ¿cómo hay una persona que dice yo aquí estoy? Le voy a enseñar a vivir a los demás. O sea, tengo la vida tan resuelta. Claro. Tengo la vida tan resuelta. Voy a ir a enseñarte cómo vivir. A ver qué problema tienes. No, yo te enseño, yo te enseño. No. Entonces, mire, mijo. Mire, mijo, tenemos que hacer esto. Sí, claro. Porque yo ya hice. Tienes que ser como yo. Si caes, entonces vuelve a levantarte. Ah, sí, no. Nunca se me había ocurrido. Yo me quería quedar en el piso revolcándome en el lodo. Gracias por ese consejo que nunca le hubiera pensado yo. Y en tu... Si no crees, en ti nadie va a creer. No me digas. Ah, gracias. ¿Cuánto te pago? Doscientos mil. ¿Puedo decirme eso? No, ojalá doscientos mil. No más. Claro, no más. Santi, en tu rutina este fin de semana en Comedy City, vas a hablar de ese personaje que le muerde la carne de la coca al compañero de trabajo. Sí, decime. Es un pedacito solamente. Sí, un pedacito de carne. Hablamos de... Sí, el tema es que hay mucho hijo de tantas. No, 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 no lo digas, porque yo quiero que la gente vaya y en especial le preste atención a ese análisis que hace Santiago. Santi, como siempre, un placer tenerte en ¿Qué ha pasado? En Telemedellín y en la ciudad. Qué bueno volver a ver amigos con los que uno creció y se deformó interiormente. Muchas gracias por vernos. Un aplauso para Santiago. Gracias. Gracias por convidarme.